Hola y bienvenidos a Blue Monkey Languages. En la clase de hoy vamos a aprender la familia y sus plurales. Empecemos. Yo, padre, madre, hermano, hermana, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima. Muy bien. Ahora vamos a ver los plurales. Padre, padres. Madre, madres. Padre y madre, padres. Hermano, hermanos. Hermana, hermanas. Hermano y hermana, hermanos. Abuelo, abuelos. Abuela, abuelas. Abuelo y abuela, abuelos. Tío, tíos. Tía, tías. Tío y tía, tíos. Primo, primos. Prima, primas. Primo y prima, primos. Excelente. Muchas gracias por seguirnos y no se olviden de poner me gusta, compartir y seguir nuestro canal. Gracias y nos vemos la próxima semana. Chau.